Este miércoles 2 de septiembre a las 3 de la tarde, Nueva Santa Rosa presente en el cierre de campaña del Partido Todos y Calel Amigo. Asiste porque habrá regalos, sorpresas y mucho más. El partido más fuerte en el municipio de Nueva Santa Rosa, Partido Todos y Calel Amigo. Nos acompañará también el candidato a diputado, Carlos Quintanilla. Recuerda miércoles 2 de septiembre a las 3 de la tarde, Cancha Polideportiva, Nueva Santa Rosa, te invita a Calel Amigo.